Autoridades de Chinandega junto con la Procuraduría de los Derechos Humanos y Organismos de Personas con Discapacidad realizaron un recorrido por distintos lugares públicos para constatar la accesibilidad que existe en estos lugares para su movilización. Un recorrido por las distintas instalaciones que tiene el Departamento de Chinandega con el fin de verificar cómo el Gobierno de la Unidad de Reconciliación Nacional está restituyendo los derechos humanos a las personas con discapacidad. Ya se maneja o manejamos información que nos dio la municipalidad que se está considerando la elaboración de 60 rampas en los distintos parques, mercados, hospitales, centros de salud, paradas de buses inclusive, etc. El recorrido, nosotros como institución hemos identificado que efectivamente la municipalidad está en función de la restitución de los derechos humanos que es el elemento fundamental o el eje principal de este Gobierno actualmente, la restitución de derechos. Los sitios que se visitaron fueron parques, canchas, hospitales, paradas de buses y centros escolares donde se valoró las condiciones de pasamanos y rampas en las aceras. La ley 763, ley de los derechos de las personas con discapacidad, establece la accesibilidad en una parte de la ley y hoy pues andamos haciendo un recorrido acompañado con una compañera alcaldesa Aurali Lepadilla y Jessica Cruz verificando los lugares donde accesan personas con discapacidad, niños con discapacidad, en este caso el parque infantil, el parque nuevo. Bueno, la accesibilidad aquí en Chinandega ha mejorado bastante, verdad, porque con el apoyo de nuestro Gobierno y la Alcaldía Municipal hemos logrado, verdad, de que nos hayan construido varias rampas en diferentes puntos de aquí en Chinandega donde cual nosotros no podíamos acceder, no podíamos subir, verdad, porque como personas con discapacidad usamos aparatos auxiliares y no podemos subir gradas. El Gobierno Central promueve una campaña nacional donde se construyen espacios inclusivos para las personas con discapacidad además promueve la igualdad de derechos y oportunidades. Diferentes proyectos y beneficios, verdad, por ejemplo lo que hemos tratado que antes no había son asegurarles las rampas en los diferentes lugares y además de eso invitar a las instituciones, a los lugares de comercio que ellos deben asegurar también que las personas con discapacidad se puedan desplazar tranquilamente y seguro haciendo las rampitas que es de mucha importancia, verdad. Además de eso, nosotros, pues, nuestro Gobierno, verdad, de Unidad y Reconciliación Nacional siempre preocupado, verdad, por todos los nicaragüenses y en este concepto con las personas con discapacidad, verdad, también buscamos cómo garantizarles trabajo, pues, en la Alcaldía. Con la colaboración de Tania Darce, Concepción Pozo, Lo que se vive.